¿Estás haciendo una dieta macorbiótica? Bueno... ¿Qué ventajas tiene? Porque inconvenientes te puedo decir unos cuantos. No, a ver, más que una dieta es, bueno, pues un estilo de vida, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que una dieta más o menos se suele hacer, pues yo qué sé, pues quiero bajar peso más o menos, ¿no? O de X tiempo a X tiempo, así lo entiendo yo, más o menos. Yo tampoco soy un especialista, la verdad que al final es estar bien guiado por los profesionales. ¿Cuánto tiempo hace que no te comes una hamburguesa de estas guarras que eructas a los dos días y aún te viene un recuerdo? ¡Extra! Eso es bastante desagradable. No, bastante, la verdad que no sé. Bueno, me adapto bastante, a ver, como más o menos de todo, ¿sabes? Al final es una dieta que, bueno, es sobre todo por las lesiones de rodilla, pues al final ya un poco a la desesperación de buscar una solución en todos los campos, pero al final, claro, entonces, bueno, era antiinflamatoria, pues para evitar ciertas dolencias. Vale, vale, vale. Al final, bueno.